Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mis milagros recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mis milagros recibiré, sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mis milagros recibiré, mis milagros recibiré. Mis milagros recibiré, y sé que transformado yo seré. Mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mis milagros recibiré, y sé que transformado yo seré. 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 Así que transformado yo seré. Gracias.